Y el Unpack de Samsung está a la vuelta de la esquina y ya se habilitó el pre-registro para asegurarte uno de los nuevos Samsung Galaxy. Es demasiado simple lo que tenés que hacer, solamente tenés que ingresar a www.visuart.com.pi, hacer clic en el banner del Galaxy Unpack y completar los siguientes datos. Nombre y apellido, edad, correo y número de teléfono. Tan simple como eso, pre-registrándote accedes a increíbles beneficios como un adaptador de carga rápida. También tenés la posibilidad de aumentar el almacenamiento de tu nuevo Galaxy, más un bono de 1.500.000 guaraníes si entregas como parte de pago algún celular en cualquier estado. Son increíbles todos estos beneficios que te ofrece Samsung y que tenés hasta el 1 de febrero para pre-registrarte. Y entonces, ¿qué esperas? Pre-registrate hoy mismo para asegurar tu Galaxy de la serie S y prepárate para un Unpack épico de la mano de Samsung y Visual. ¡Gracias!